Nosotros verdaderamente estamos sorprendidos, hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo en este momento, pudiera ser que nuestros filtros hayan fallado, nosotros lo creemos un poco difícil. El titular del Ministerio de la Defensa dijo que la captura del cadete Ricardo Ernesto Meléndez lo deja sorprendido, debido a que el joven pasó todos los filtros que la institución solicita. Y pasó todos los filtros que nosotros teníamos, le hicimos un examen de seguridad, le hicimos un examen psicológico, le hicimos un examen de polígrafo y que salió bien, durante su estancia en la Escuela Militar ha mostrado buena conducta. Dijo que desde el año 2009 hasta la fecha, más de 600 miembros del Ejército han sido separados de la institución castrense por la supuesta vinculación con pandillas. Del 2009 a la fecha tenemos aproximadamente 650 personas y la mayor parte de ellos han sido soldados, digamos el 97% han sido soldados, en los cuales nosotros hemos tenido sospechas que pudieran estar vinculados a pandillas. Periódicamente estamos revisando nosotros nuestros filtros y los estamos haciendo, digamos, cada vez más finos. No obstante eso, recuerden que ninguna medida de seguridad es al 100% efectiva en ninguna parte del mundo. Las declaraciones del ministro fueron en el marco del lanzamiento del protocolo de actuación conjunta con la Policía Nacional Civil, con el que se pretende que ambas instituciones tengan un mejor entendimiento y coordinación al momento de enfrentar el fenómeno de las pandillas, narcotráfico, entre otros hechos delictivos. Aquí en El Salvador estamos viviendo un conflicto muy sui generi. El que hayan 10, 8, de repente 15, 14, de repente 21 homicidios al día, eso no es una situación de seguridad normal en ningún país del mundo. Entonces la pregunta es, ¿estamos enfrentando un tema de seguridad pública o estamos enfrentando un tema de seguridad nacional? Que este protocolo establece principios muy importantes, como el principio de necesidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, la coordinación y por último y más importante, como ya lo dije, de respeto a los derechos humanos. El protocolo de actuación conjunta fue elaborado con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la colaboración financiera de la Embajada de los Estados Unidos. Para El Noticiero, Claudia Campos.